Música Paradójicamente, mientras el personal asistencial del hospital Rosario Pumarejo de López completa varios días de huelga de hambre y más de un mes en cese de actividades por los 11 meses de salario que les adeudan la gerente del centro asistencial, Jacqueline Enríquez, firmó un contrato de arrendamiento de un vehículo para su servicio de más de 54 millones de pesos. Opiniones encontradas en las redes sociales ha generado esta contratación ya que la jefe de la cartera aún no ha dado solución a los problemas financieros de la entidad y ha sido renuante a priorizar el pago de los salarios de los profesionales de la salud que se han convertido en héroes en la pandemia por el COVID-19. Justo hoy realizaron una caravana que recorrió diferentes puntos de Bayupar para así ser escuchados y las autoridades le den pronto una solución a la crisis económica que afrontan hace casi un año. Finalmente, en la gobernación del Cesar, llevaron a cabo un velatón. Estamos luchando. Esta caravana es para que despierte Bayupar de todo lo que están haciendo en el sector salud. Que no se roben el hospital. Estos son bien! Estos son bien! Gracias por ver el video.